Hola amigos de YouTube, está otro video aquí como pueden ver y estamos mostrando los logros que contiene FIFA 14 Se los dejaré que vean con calma, no más digo la introducción y a partir de este momento van a ir una canción de Wilbur Johnson Pásense a su canal, lo dejaré en la descripción y nos vemos en la próxima, hasta luego Que se soló caminando en los recuerdos, danzando neutrones de plasma en la tormenta disfrazada de polen Con tu mano izquierda en las entrañas y tu diestra en el viento vano, como buscando su aroma en la mañana Mujer de los sueños infinitos, de los recuerdos radiantes como escamas de flores que radiaban soles Con todas tus flores, en las noches más malditas Mujer efímera e irreal, de los ojos nebulares estelares De la sonrisa de amaneceres siderales Soltando amor en cada planeta que yo En las tantas dimensiones, tenga un solo recuerdo Una sola ausencia, un solo amor eterno Mujer efímero Mujer efímero Mujer efímero Mujer efímero Mujer efímero